Óyeme preciosa Es que me da pena ¡Oye! ¡Mierda es el nuevo sabor de blanco y negro! Óyeme, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Quieres que yo me deje ya? Dime, si ya no eres feliz Entonces ya no regreses más Óyeme, si como te lo di Siempre me presunto por ti Dame, dan solo una razón Que tranquilice a mi corazón En cuestión de amor, corazón Corazón, no soy un impostor como hay Yo te doy mi vida, toda mi ternura Te doy comprensión, mucho más que amor En cuestión de amor, corazón Corazón, no soy un impostor como hay Si tú quieres irte puedes irte lejos Y no volver jamás Venga, así Ya no regreses más Óyeme, si como te lo di Siempre me presunto por ti Dame, dame, dan solo una razón Que tranquilice a mi corazón Que tranquilice a mi corazón En cuestión de amor, corazón Corazón, no soy un impostor como hay Yo te doy mi vida, toda mi vida Yo te doy mi vida, toda mi ternura Te doy comprensión, mucho más que amor En cuestión de amor, corazón Corazón, no soy un impostor como hay Si tú quieres irte puedes irte lejos Y no volver, nunca Y no volver nunca Suave pero con sabor En cuestión de amor, corazón Corazón, no soy un impostor como hay Yo te doy mi vida, toda mi ternura Yo te doy mi vida, toda mi ternura Te doy comprensión, mucho más que amor En cuestión de amor, corazón Corazón, no soy un impostor como hay Si tú quieres irte puedes irte lejos Y no volver jamás Te lo dije preciosa ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.